Damas y caballeros, arranca el concurso de rap del Bruch Stream. 50 participantes van a rapear con sus minutos o van a hacer freestyle, no lo sé, está todo permitido. Van a tener un minuto cada uno porque yo pienso de que en este stream hay un próximo wasp, hay un próximo asesino, un próximo chuty y está aquí entre este Bruch Stream. Si yo veo algún talento, les recuerdo que yo también soy manager de talentos y raperos, me quedo con una módica comisión de un 70% y el 30% para el artista, como se acostumbra. Así que todos los que quieran participar se van metiendo al Discord, van a rapear 5 personas en rondas de 5 y va a haber un ganador elegido por el chat y por mí también. Pero van a tener 5 minutos cada uno o 45 segundos o lo que quieran rapear, van a poder hacerlo. Así que saquen todos sus... 3, 2, 1, tiempo. Che, ustedes me dicen que soy pico, pero me la corten, hijo, porque agarro el micro. Cuando me lo dicen, tampoco me complico. A ver quién se cayó de la tarima para el pico. Me lo dice así, yo vengo rápido como un rinito. Un 3, 3, 3, 3, sí, vengo como un Ferrari, mío, porque esto es Mike, 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 Mike. Y para que les diga una mierda, tampoco tengo que ser rompida porque vengo muy rápido. A ver si ellos me lo dicen como un relámpago. Yo soy rampago, pero hoy a mí me llamaban y la llamada me llamaban nada. Que es la palabra, tampoco tengo que ser rompida porque me lo dicen. Estoy un poco nervioso y la termino así. Y la termino. 3, 2, 1, terminé este de mí. Muy bien, muy bien. El MC, el rey, león, damas y caballeros, MC, Lion King. Fuerte el aplauso. Ese doble tempo, me encantó. Ay, la vara quedó muy alta. ¿Quién sigue? Tercero. Cuando quiera, chiqui. Pa. Claro que entro cuando yo quiero y parto del beat y no espero. A cualquiera que se meta, pues cualquiera. Total, acá reviento como fiera y siento mis pensamientos volando por un aspecto eterno. Ya no me importa, al tridimensional. Acá me voy a rapear, pues que se meta. Le vamos a mandar juntos un cypher cualquiera. Yo pongo puntos, pongo puntos suspensivos. Mis sonidos, mis sonidos. Mis temas sobre la mesa, sin ningún problema. Algunos se estresan porque les llega. Los problemas tenemos todos. No hay por qué contarlos de afuera o adentro. Bien, muy bien, chiqui. Un aplauso para el chiqui MC. Pa, bien ahí, bien ahí, bien ahí. Muy bien, chiqui. Ah, ok, perdón. Buenas, un saludo a la gente que me escuche a través de un embudo. Yo le sacudo la mente a un ser inteligente, sobreviviente. Que bote cemento, la lento, lo lamento. Este es mi momento donde yo estoy improvisando, sacando todas mis rimas. Rimas que me han dicho todas mis primas. Lo lamento, acaba de cambiar el beat. Se sintió bien raro, pero yo no me canso. Estoy en el stream de Pablo. Pablo, el mejor streamer. Streamer, barra, tiktoker. Y yo me emocioné y creo que voy a terminar ya. Ya, ya, ya. Muchas gracias. No, muy bien, eh. Y surfeaste muy bien el cambio de beat, ese rancio, eh. Muy bien, Gialbisa. Y se lo damos en 3, 2, 1. No, morda. Ya, ya, me lo da el Pablo, pero no se escobar. Pero con la escoba voy a brillar una vez más. Cuando quiera voy a improvisar. Yo sueno violento como la radio en los 80. Mira como yo lo sueno. Yo soy muy bueno porque el todoterreno en este soy yo. Porque ahora yo lo demuestro con mis huevos. Tú quieres ser el mejor, pero para eso ya estoy yo. Mira como yo me desarrollo en la base. Siempre yo doy clases cuando quieras. Siempre yo te ensuño, siempre te enseño. Me trabé, pero no pasa nada pa' que los peces piquen el asuelo. Ahora te lo sueno cuando quiero. Soy el más bueno y ahora lo demuestro con impel. ¿Sabes qué lo clavo? Uno, dos, tres. No me despido porque el rap nació para estar en fe. Porque yo creo en eso. Soy como un creyente. Soy un apóstol porque ahora tengo los versos improvisados. No me como con los dientes, pero igual soy el mejor. Y eso ya está demostrado. Sí, morda. Está preparado en... Sí. Tres, dos, uno, va. Yo arranco con el flow. Te voy a matar. Vos no sabés ni rapear. Decís que sos como Ronaldo. Por eso nunca vas a ganar. Ya. Porque Messi es mucho mejor. Él tiene casi toda la Copa América en sus manos. Porque él es muy bueno. No como vos que andás rapeando de fútbol. Porque no sabés otra, otra cosa. ¡Wow! ¡Wow! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Sigo? Sigue. ¿Tiene para seguir? Sigo. Me tenté porque el M&M no es un MC. Porque yo sí. Porque me lo mate. En el MC. Porque yo sí mateo. Y se tira un pedo. ¡Wow! 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 Muy bien Matejito. Muy bien Matejito también. Muy bien. Oh, oh, oh. Sí. Vengo para improvisar. En estilo para mostrar. Tengo con todo este flow que ya lo quería remarcar. Vengo con Digiman. Quería improvisar. Para el mejor talento acá mostrar. Que te quería comparar. Te lo venía para disparar. Yo tengo buen estilo. Te lo podría mostrar. Se creen buenos los oponentes al rimar. Pero yo te disparo. Headshot a lo contra el strike. El contra el explique. Pa' mí ya no se desubique. Le rompo el tabique. Los versos como Charles Dickens. Pa' mí que lo suplique. Estilo que no signifique. Se crea bueno mi estilo. Normal que no signifique. Tiro pistola. Descontrola. En la rola. No reacciona. En estilo bueno como el Diego Maradona. Jugando en la zona. Pa' mí que no reacciona. Llego con versos. Con verso. Le gano en todas las zonas. Estilo flow. Estilo. Le gano en el compás. Que clavo más. Que me tiras. Que acá paras. Si disparas. No reparas. No me darás. Me tiras. Acá paras. Disparas. Tengo flow. Sí que me lo mostras. Tengo el talento. Lo reviento. Con el retrocimiento. Lo fomento. En roicheto. Para mí que lo completo. Me tiró. Es muy bueno. Papi acá. Yo lo respeto. Yo tengo el flow más puro detrás. Y el más completo. Tengo el estilo y lo respeto. Muy bien. Fuerte el aplauso. Nuestro vosito. Viene ahí el DJ Manix. Fuerte el aplauso. La descoció. La vara muy alta. En el primero. ¿Quién sigue señor? Cuando quiera. Matix. Bien. Tiempo. Porque quiere que le tire a topo de toque la franquilla. Más que no te puta. No se topara. Porque quiere que le tire a topo de toque la franquilla. Más que no me ganan. Encima se me quiere comparar el nombre. Tengo. Pero sabe muy bien acá. Que yo lo reviento a todos. A todos. Y yo disfruta. Para mí que no me ganan. Porque yo hago duplas. Duplas con mis compañeros. Y les termino ganando a todos. Porque yo gano en cada jornada del evento. Yo voy a ir al ago level como sea guacho. Porque yo me siento estigma. Le puedo ganar a de toque la tarima. Para mí que no me gana. Porque soy persona que rima. Yo soy un gran raperio. Porque todo el mundo se quiere decir que yo soy demasiado humano. Pero bueno. Cada uno que me piensa que me gana. Guacho. Pero sabe que yo soy muy bueno. Ven ahí papá. Es terrible. Tengo que rapear. Aunque estoy medio nervioso. También lo tengo que admitir. Porque tengo 440 personas que pueden oír. Pero bueno. Vamos a empezar. Tengo que no ser rapear. Así que voy a cancherear. Pero bueno. No tengo ni idea. Soy como mina. No sé ni jugar. Solo cancherear. Pero bueno. El pibe ese terminó llorando en casita. No sé qué decir. Así que vamos a improvisar. Pero bueno. Voy a matar. No sé mucho rapear. Pero tengo unos nervios creantes. Como la casa de Jerry Mina. Ta-ta-ta. Muy bien. Le dio a Jerry Mina para que tenga. Un aplauso para el Nicoletti. Amigo. Bien ahí Nicoletti. Mateo. 3, 2, 1. Va. Mira, mira. Pablo Rucci. Soy como loco media. Matas a todos de la risa. Ja, ja, ja. La Virgen María no sabe rapear. Si querés probarlo. Méteme en la y la voy a destrozar. Ja, ja, ja. Mira como me río de tu chiste de mierda. No son como Leo de Pablo Rucci. Ven y te va a encantar. Está en la plataforma morada. Donale mil bits y te crecerá la tula. Te paso suscribito. Te va a crecer al más. Yo vengo a improvisar. No me tiras todo esto. Estás listo pero con mentalidad. Guarras, guarras, pensalas. Estoy nervioso cuando reconoce a tu hermana. Y ya. La mentira saludó desde Paraguay. Es cortito ya lo sé. Pero más cortito es la tula de coste. No sé quién es usted. Pero me da igual. Pablo Rucci es el mejor estima de Argentina. Y de todo el mundo mundial. Ja. No. No. Qué nivelazo. Qué bubo, amigo. No, de pie. Muy bien todo, boludo. Buenísimo. Buenísimo. El enano. En 3, 2, 1. Tiempo. Y si. Empiezo. Lo tiro de vuelta. Quiero la gente que esté atenta. Este es el rap que lo incrementa. La Argentina está presente. Papi, estamos de vuelta. Lo descoso. Lo hago de vuelta. No te acoso. Yo lo uso de vuelta. Yo te mato tranqui. Lo hago bien tranqui. Lo repetí dos veces. Pero no tengo argumentos suficientes. En. En esta rima la descoso. Dea. Repetía todo lo mismo. Pero tranqui. Luego. Bien. En este momento. No tengo argumentos. Pero bueno. Tranqui. Dea. Ya fue. Ya fue. Bien. La descoso. La descosió. Muy bien. Descoso. El enano gostero. Bien ahí papá. Damas y caballeros. Nos retiramos. Gracias a todos por participar. Han pasado más de 50 personas. Si les gustó y quieren ver una segunda parte. O que quieren aparecer. Comenten y nada. Compartan. Hagan ruido. Que yo me di cuenta de que les gustó. Quedó muy piola. Muchísimo talento. Me pone contento que haya mucha gente que se haya anotado. Yo pensé que no se iba a anotar nadie. Dije no. Por ahí le da vergüenza. La porunca. Todos huesitos. Y todos truenos. Y todos asesinos. Y todos binet. Yo le digo binet. Sé que es binet. Pero yo le digo binet. Bueno. Señores. Felicitaciones a los ganadores. Me hubiera gustado darles un premio económico. Pero lamentablemente. El editor. Se quería comprarme una Ferrari. Y tuve que pagarle a él. Damas y caballeros. Gracias por ver este video. Comenten y compartan. Y pongan abajo. ¿Quién fue el mejor para ustedes? Me gustó tal. Me gustó cachito. Me gustó plausito. Bueno. Lo ponen ahí abajo. Y después así se pone contento a la gente. Nada. ¿Querés participar? Metete en el Discord de nuestro Twitch. Un beso. Gracias por participar. ¡Woo!